Gracias. 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 Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí en la Catedral Primada oyendo un gran concierto. Llevábamos ahora un tiempo que no lo había, pero lo tenemos aquí, y tenemos que agradecer a la coral, al coro, mejor dicho, de la Ciudad Universitaria Politécnica de Madrid, que ha querido obsequiarnos esta tarde con una magnífica obra. Han cantado, estas personas que tengo a mis espaldas, en Rusia, en Francia, en Portugal, en Hispanoamérica, han cantado canciones religiosas, profanas también y muy populares. Han sido aplaudidos en muchos lugares y han tenido mucha intención en venir aquí a obsequiarnos esta tarde con esta gran obra, el Requiem de Brahms. Así que vamos a disfrutarlo mucho. Agradecemos a estas 85 personas y a su director, don Javier Corcuera, el que nos deleiten de este modo tan extraordinario. Esta coral que lleva 30 años trabajando en presentarnos canciones preciosas, religiosas, también profanas, incluso han sido dirigidas por Plácido Domingo, ahora por Javier Corcuera. Y todo esto nos enriquece en esta tarde aquí tan cercana a la Semana Santa. Por eso nosotros les recibimos a ellos con un gran aplauso y les damos las gracias. El maestro de capilla, perdón, don Jaime, va a hacer una presentación de lo que es esta obra. Don Jaime, por favor. Quiero decir también para los que no lo sepan que el señor arzobispo don Braulio nos acompaña también para participar aquí y deleitarse igual que nosotros con este concierto tan extraordinario. Bienvenido don Braulio. Buenas tardes nuevamente a todos. Simplemente hacer una breve presentación, puesto que esta obra la enmarcamos evidentemente ya dentro del ciclo de la Semana Santa, y nos sirve como preparación a esa Semana Santa estos misterios que vamos a celebrar. Johannes Brahms, ya saben que es el representante, digamos, máximo, así se considera, del romanticismo en Alemania. Era pianista y compositor, tiene innumerables composiciones, pero nos referimos hoy a esta que vamos a escuchar, el Ein Deutsches Requiem, conocida también por Opus 45, que se trata de una meditación de la vida y de la muerte a partir de textos bíblicos. No es la misa de Requiem que conocemos con introito, kirie, ofertorio, sino una meditación sobre la vida y la muerte, basándose en textos bíblicos, salmos, profetas, Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis. Se estrenó esta obra el Viernes Santo de 1868 de forma parcial y de forma completa la estrenó en 1869, un año después. Podríamos decir que es un intermedio entre cantata y oratorio, de los dos géneros, digamos, principales que tenían en la música alemana. La obra tiene una sensibilidad muy próxima a la misericordia, a la compasión, al optimismo. No es derrotista la obra, ya lo verán ustedes. Y como decía antes, no es la misa de difuntos de la Iglesia romana. Hay que tener en cuenta que está basada en esos textos bíblicos de la traducción luterana de la Biblia. Tiene siete partes, vamos a escucharlas. Las tres primeras tienen un aspecto, pues, muy sombrío y dramático. Pero ese aspecto se disipa en la cuarta, con un contraste de serenidad, de calma, con esos magníficos solos de soprano, alterrando con el coro, en el número cinco. En el número seis es magnífico el barítono alterrando con el solista y una fuga final que me imagino que le harán de maravilla y que es bellísima. Y en el número siete terminaremos con un clima de, digamos, de bienaventuranza, de beatitud. Bueno, para terminar mi presentación, no quiero ser más largo, ya saben ustedes que Hans Willow dijo de Brahms, bueno, de la música alemana en concreto, que había las tres Bs o la Santísima Trinidad. Eran Bach, Beethoven y Brahms. Pues esta obra es la que vamos a escuchar y vamos a gustar y también, como no, a meditar, a participar interiormente para prepararnos a la Semana Santa. Muchas gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!